muy buenas a todos bienvenidos al canal soy border y hoy vamos a jugar minecraft UHC run y me acompañan aquí los bordelienses acá pero tengo al Angie yo no estoy con Angie yo estoy con estoy con gabriel tanque en esta ahí está casos y quién más está espera hay que hacer así hay que ahí no hay que hacer así a ver está sir master está casos están si está oscar está gabriel que está conmigo y creo que somos todos no más o menos esos somos todos ahí vamos ahí vamos 3 2 1 yo agarré la mesa súper loca y está el rich me dice bueno listo ya empezó tengo el chat súper horrible vamos a quitar el chat rápido border quita el chat esto para afuera y por ahí más o menos listo bien hecho border listo estoy gabriel sigue mis indicaciones que vamos a decir que sigue mis indicaciones que yo sí pero encontré aquí debajo donde estoy yo hay hierro y todo vente vente tú conmigo dile a tanque quién manda exacto oscar acá encontré diamante diamantum lo estoy viendo estoy viendo aquí pero no tengo el hierro yo lo vi por acá abajo y acá hay diamantum ok ok esto va a ir bien yo el hierro lo había visto por aquí esto para afuera me equivoqué de me equivoqué de pack puse un pack equivocado no es de esta versión y tal listo y me voy a buscar el diamantum escucho explosiones ven donde estoy voy 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 estoy haciendo el pico acá súper loco no sé qué hice de mi vida acá está diamantum todo para mí estoy agarrando con el pico equivocado bien hecho border desperdiciando desperdiciando diamantum ahí voy venite voy estoy agarrando diamantum ahí te alcanzo ahí te alcanzo y quiero porque vos sabes todo el mambo este mambo el mambo de buscar cosas locas más diamante tuve suerte tuve suerte en esta experiencia y esto de aquí ya tengo la pila azul y diamantum pero gabriel que estoy encontrando todo y todavía ni te vi la cara venite voy 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 pero espera 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 espérame espérame paciencia que esto ya lo tenemos ganado lo que quiero saber es dónde estás mira diamantum ahí estás gabriel ahí estás este loco quién es ah pensé que era un zombi al centro vamos dale te sigo listo tengo todo lo que necesito dale te sigo corre border corre al centro del mundo dale 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 aquí y para abajo ese es el plan dale dónde estás te perdí loco estás ahí dale dale estoy agarrando el hierro 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 tienes un que ahí estoy agarrando el hierro así que dale aquí aquí en la mesa y pongo pongo todo aquí dale yo empiezo a armar acá nuestra nuestro nuestro todo nuestra base de operaciones te parece ahí se alarma aquí te parece bien esto aquí ahí está y hacemos un bloque no y otro bloque y otro listo también tenemos para el chute ahí está listo y está todo acá todo listo y tengo armadura acá buscaré el resto del resto dale dale loco se sabe hacer lo de la la restón dale hay que buscar restón dale me gusta el plan y aquí hay orito también y mira diamantum no sé para qué quiero usar diamantum no te dio que no te yo estoy agarrando flechas ah no te dio el resto no te dio lo de la mesa que es como medio al tuntum no rompes un resto ni por ahí te sale sale todo el equipamiento o no te sale nada y buscando estoy buscando estoy buscando desesperado eh a ver si encontramos hay que encontrar restón esa es la misión lo encontraste lo encontraste buenísimo que te dio la mesa ah buenísimo no men que pasó que te faltó 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 que necesitas más restón botellas a tengo vidrio ahí ahí voy por el agua ahí voy por el agua trae todo trae todo para arriba no nos vamos para arriba nos vamos para arriba arriba para arriba para arriba rápido pero para arriba sí 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 para arriba para arriba y rápido sí sí nos faltó el agua y metimos la pata no es que nos metimos muy hondo loco a dónde bajamos loco y yo tengo el vídeo mira diamantum bien hecho no sé para qué lo quiero pero bueno de puro angurriendo arma uff esta subida eh ayuda que estoy viendo ayuda como que ayuda que lo mato es que me lo mato y me lo cargo dale Gabriel muere que no le pegas a Gabriel que está en team conmigo donde va lo tiramos lo tiramos lo tiramos noo hijo de estruco y se nos cierra la zona por aquí se nos va se nos va el loco se nos va eh me va a pegar me va a pegar voy 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 por ese lado voy por ese lado él no me ve él no me ve yo voy en plan comando no te vas loco no te vas eh no te vas loco no te vas híjole la zona no no me veas que quede bugeado what sí eh genial quedé bugeado no sé qué me buenísima bien bien qué pasó no sé qué fue lo que pasó eh me bugeé ahí un instante y a ver dónde está la people eh hicieron team acá esto es un team super ilegal eh sí 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 ojo ojo team 3 team 12 pirate Gabriel eh pirate que vienen 2 en team ilegal detrás de ti ¿quién es aquí arriba? uh acá está Oscar tan 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 Oscar quiere su victoria lo están persiguiendo lo están persiguiendo a Gabriel Gabriel corre Gabriel corre Gabriel me lo matan me lo cargan nooo hasta ahí llegó Gabriel no que creo que es la primera vez que me pasa morir así bugeado por la zona ¿qué le pasó a este loco? este murió ¡listo! y acá empieza la final aquí ¿quiénes están aquí arriba? ese es Caso Caso se lanzó Caso se lanzó en esta partida perdió la paciencia él siempre se queda arriba pero no está perdiendo la paciencia no 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 lo tiran lo tiran ¿quién cayó a Sir Master? no son el mismo team ah Caso se está con Sir Master bien ¿quiénes están acá peleando? estos no los conozco aquí este no el Mike ¿quién es este? aquí acá está Angie ¡vamos Angie! Angie mantenete eh es tu oportunidad Angie Angie cuidado a tu derecha o a tu a tu costado que te vienen eh te vienen mantenete mantenete ¿quién está ahí? Sir Master uff Sir Master se metió en un lío con dos ¿dónde está Casos? ¿dónde está Casos? ahí cayó bajan, bajan estos son los del team ilegal eh team 10, team 12 ¿qué es eso eh? un poco, un poco ilegality a ver ¿dónde está aquí? Gabriel ¡no! Master Master ¿con quién se están andando? lo quema, lo quema, lo quema ay se te fue, se te fue, se te fue, se te fue pero lo agarran de arriba ¿dónde está Angie? ¿a todo esto? ¿a todo esto dónde anda Angie? mira la base que se hizo ¿con quién está? ah están con Oscar ellos son el team controlan, controlan las sonoras de su base bien alguien les viene, les viene persiguiendo les viene persiguiendo eh no se que no se queden tan tranquilos acá, 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 aquí, 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 aquí lo tiró, lo tiró lo bubeaste, lo bubeaste, lo bubeaste, master lo bubeaste, lo bubeaste no, 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 no se salió se salió Master eh sobrevivió, sobrevivió acá está el team ilegal dale Sir Master enseñale, enseñale cuidado, cuidado aquí ahuyentado con una poti oh, 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 oh pasa que si Master tiene la espada esta que te prende fuego la vida, bien ojo, ojo el team, el team acá, el team camper a ver cómo les está yendo el team camper campeando eh, campeando de lo lindo eh se están haciendo acá su su skyblock lo tienen ahí dale, dale, Master vos subí y pegale al que está abajo dale, ahí va, a ver si viene el loco ahí está, ahí está, ahí está o este no es team contigo ojo mira que camperos que son eh acá Ansi y Oscar eh cuidado Oscar que te vas a bubear por detrás eh tenés la zona la zona en el trasero ahí está, quién está acá Sir Master está tratando pero no puede acá abajo Carlos está muertísimo no lo vi cuando murió uh, están subiendo eh empiezan a subir eh empiezan a subir eh así que cuidado mira estos locos, qué hacen qué haces de tu vida Ansi, contanos qué haces cuál es su objetivo a ver, a ver, a ver ahí está, uff ahí viene, cuidado quién está aquí no a quién tiraron, dónde está Sir Master Sir Master se cayó lo perdí, lo perdí de vista Sir Master por un instante a ver está con vida el loco lo mataron no, estaba con vida dónde está muerto, muertísimo muertísimo el Master si esto es camper nivel 2 nivel 2 el camperismo acá eh a ver, a ver, ahí, 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 ahí están están pensándoselo creo que ahí van, se han decidido se decidieron van van, van, van uy, se cayó se tiró se tiraron, se tiraron ahí va, ahí va, ahí va, ahí va no, sí, están ahí abajo eh le cae, le cae, le cae, le cayó Oscar dale dale que lo matan no, no, está el otro y el otro, el team ilegal no, es que le pega fuerte el team ilegal dale Oscar dale Oscar, si ayúbalo Oscar dale, los, los tienen sí, no, sí, qué, qué pasará ahí, ahí, arrinconaron a uno del team ilegal no, en serio y pude huir que no sobreviva se lo cargan, se lo cargan no mueren pero que es inmortal qué armadura tiene peguenle ahí, ahí, lo tiraron de la zona ahí lo arrinconan sáquenlo, sáquenlo oh, no, les cayó el otro Oscar, no sabe a quién cae pero no mueren más nos mataron quién murió murió Banshee, en serio y el otro también, creo no, la ganó Oscar Oscar se quedó con el UHC buena, loco era y parecía imposible, eh no morían más buena, Oscar ahí está el loco, a tope buenísima, loco a ver, a ver, aquí qué pasó, qué pasó necesito explicaciones aquí, quiero explicaciones de toda la ilegalidad no, igual nosotros casos, dónde está no, casos no dónde está Oscar dónde está el ganador venite pa' acá, loco dónde está dónde está el ganador ah, está acá al lado mío acá, bien listo, me piro ganador del UHC del día de hoy Oscar Cete Angie, vos no sobreviviste Oscar Cete ahí está ahí se corrió allí y me acerco yo hasta luego bye mientras se queda diciendo no te preocupes no te preocupes yo gané por los dos pero me quedo con el título yo solo sí genial quedé bugueado no sé qué me buenísima BIEN no sé qué